Esta actuación se engloba dentro del conjunto de actuaciones con las cuales la Junta de Castilla y León quiere colaborar a la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca en el año 2018. Otras actuaciones, como la remodelación del Banco de España para la actuación del Centro Internacional de Referencia del Español o distintas restauraciones que se van a llevar a cabo en bienes muebles de la Universidad, en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes de la Junta de Castilla y León, se suman a esta restauración que hoy presentamos. Una restauración que es fruto del trabajo conjunto de varias instituciones que quiero reconocer. Comenzó la actuación en el año 2011 con la apuesta de ENUSA, de la Universidad de Salamanca y de la Junta de Castilla y León por la restauración de la fachada, con un importe de 150.000 euros aportados por ENUSA, a los cuales se suman 440.000 euros aportados por la Universidad de Salamanca y por la Junta de Castilla y León a través de una subvención a la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico a partes iguales. Se ha llevado a cabo la restauración en todo este tiempo y hoy podemos presentar la magnífica remodelación llevada a cabo. Se ha llevado a cabo un proceso de limpieza, un proceso de remodelación y de consolidación de la fachada que podremos disfrutar en unos minutos. Quisiera destacar también el papel fundamental de la Universidad de Salamanca, no solo desde el punto de vista docente y universitario, sino también en cuanto a la labor de conservación y de protección de su magnífico patrimonio histórico. Una labor que le ha valido la concesión por la Junta de Castilla y León del premio honorífico ARPA, otorgado en la pasada Bienal de Patrimonio y que comparte con las también universidades históricas de Coimbra y Alcalá de Henares. Por todo ello, quiero felicitar a la universidad, quiero felicitar al rector y a su equipo por la apuesta que hacen, por la calidad de la docencia, de la investigación, pero también por la conservación del patrimonio. Y es un honor para la Junta de Castilla y León poder acompañar a la universidad, no solo en la celebración del octavo centenario, sino también en actuaciones como esta que hoy presentamos. Muchas gracias.